Hola, te saluda Roberto Mora de Mora Business Solutions, donde te ayudamos a hacer la preparación de tus impuestos, ya sea personales o de negocio. También contamos con servicios de contabilidad, pagos de nómina y reportes de ventas. Para una consulta gratis me puedes llamar al 831-210-0097 o visitar directamente la oficina ubicada en el 39 Navajo Drive, Salinas, California, 93906. Mora Business Solutions es miembro activo de Directorios US y recuerda, Directorios US te conecta con los tuyos.